Hola y bienvenidos fans del Bellagames, soy Oliver 2, estamos aquí en Resident Evil 4 Remake Hay que matar a un pedazo de cacho, de trozo de asqueroso, hijo de puta Joder La que tiene montada Ah, que dispara mierdas, todo el rato Tengo muy pocas balas, eh Vale Joder Joder Ah, vale No esperaba que entrara por aquí, la verdad Ay, no sé dónde estoy Vale, 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 sé dónde estoy Joder Vale No sé cómo estará de tocado Prácticamente nada, ¿verdad? Toma ya Durísimo, eh Vale He reventado Solo me ha costado Una gran proporción de munición Pero por lo demás Había algo aquí Me pareció que me dejaba abrir algo por aquí No sé si lo he soñado Ah, vale Oh, mira Magnífico Ya puedes venir Vale, pues nada En el anterior episodio Usamos la bola de demolición Y bueno, nada Hay que continuar Ya está todo prácticamente terminado Salvamos a Ashley Aquí está el buhonero Una caja No sé si estaba antes ahí O si es un pequeño regalo Un montón de espinelas Pero vamos A 40 no llego ni de puta coña O sea que Me da igual todo esto Me duele la espalda Los años no nos Vuelve cuando quiera Me da igual todo esto Vale Eh Claro, es para allá Esto era como la La manera de volver No tengo nada para Ningún tesoro para venderle a este, ¿no? Ah, pues sí Aquí podemos colocarla Bueno, ya da igual A la siguiente Venga usted Esto está más cambiado Tiene más sentido Este es el momento Este es el momento de ligoteo No vale No está en ligoteo Hombre, un poquito Esto sí que es No es genial De todas maneras Antes tenemos que volver No he sido súper exagerado Como Como es en el juego base Cuando le hice lo de las horas extra Ah, por ahí Hay tesoros No hay Hasta más adelante Van a venir más de estos Transporte de ámbar De hacer hincapié En el uso de precoces En el sistema A la hora de interactuar En el ámbar Que hay debajo del castillo Trabaja en la máxima evidencia Y en el profundo respeto El imperativo Que interrumpa de tal O el cuerpo sagrado Qué raro Claro, aquí Tampoco sé Que aquí son cultistas Si aquí son cultistas O meros currantes Poseididos por La madre Que me parió ¡Hombre! Le han quitado Encanto a Sadler Nuestro señor Me importa una mierda Cordero sin fe ¿Por qué rehusáis la gracia? Ahora Dejad vuestro cuerpo Hoy Obedeced La voz del señor Oma Dulce niña No te resistas No quedan No quedan Hija mía No hay nada Que temer Somete tu cuerpo Y deshazte De tus miedos Si acaso No lo mates ¿Qué? Sadler Puto cabrón Hostia Ha matado A dos de estos Un poco random ¿No? Informe de especies superiores Si yo no os sale Me da alguna manera Podré comunicar Es buena noticia La producción de especies Superiores a plagas Se está llevando a cabo Si todo el problema Por ser presentado Conseguiremos cumplir Este objetivo La plagas Es un organismo Realmente magnífico Va a ser el EAT El monstruo ese Que es eso La plagas Es un organismo Realmente magnífico Tiene la capacidad De ir en cualquier Vertebrado Sea humano Perro Incluso un cuervo No hay parasito Que se le parezca La especie superior Es especialmente impresionante Se puede asimilarse Con un fitón Sin que acabamos Haciendo cerebrales Nadie puede amonarse A tu dominante poder Mi señor El contrario ¿Quién puede resistir A experimentar El absoluto placer De la absoluta voluntad? Yo soy la prueba Yo soy la prueba Villente ¿Qué himno ha antesido? En unos pocos días Haber terminado de administrar La plaga Todos los investigadores De algún rango Y entonces será Cuando lo comprenderán Cuando tu plan Ya ha sido completado El mundo Cuando lo comprenderá Anabel García Escudero El investigador a jefe No están los nombres Anabel García Escudero Muy Muy Spanish Si llegara Literalmente Ahora viene Viene hit ¿Había algo ahí atrás? Que no lo he visto Si He pasado al lado Al lado de algo Que no lo he visto Ah no Está como por Vale, vale, vale Está Vale, está por ahí Está dando la vuelta Esto Ah vale Que es un Un mineral de estos Que es Que se vende Esto es un tesoro Vale Oh, mierda Oh, vale No se podía Bloquear Solo evadir Está vivo Está vivo aquel Ya ha petado Barra de oro Oh Regalitos Regalitos Ese era el ascenso Ese de ahí ¿No? A ver Algo habrá Ni que sea Munición O mierdas Eh Informe de defensa Si no tus otros La evolución de la isla Sigue en su curso Las armas y equipo de defensa Están preparados Para eliminar cualquier intruso Pero cuando hayamos terminado Esa será una fortaleza gigantesca Estas defensas No aguantarán a largo plazo Pero son suficientes Para completar nuestro plan Y una vez completados Tenemos mucho más cerca De conseguir la dominación mundial Nadie puede enfrentar Nuestro poder Jack Krauser Jack Krauser Quiere la dominación mundial No parece algo típico de él En el juego original Él quería Pasta O sea Seguía trabajando Como mercenario Ya está O sea Él es un mercenario Y él inició el modo Los mercenarios Porque era Krauser Era el mercenario Por definición No me pinta mucho A Krauser Queriendo la dominación mundial La verdad Hostia ¿Va a ser ahora? Operación Javier Pocos años de este hombre Incluso en los altos rangos De los Estados Unidos Entre los grandes rangos De los gobiernos De Estados Unidos Y pocos lo conocen Que la operación Nunca fue hecha pública Fue de encina en secreto Y después enterrada La acción fue demasiado inhumana Todo empezó en 2002 Cuando una pequeña unidad Fuerte especiales de Estados Unidos Fue infiltrada en cierta área De América del Sur Su misión consistía En erradicar las organizaciones Quiminales de tráfico de drogas La operación trató Años en prepararse Y todos los soldados de Aite Fueron convocados Desconozco la misión Fue un éxito o no Pero su predestino De estos soldados de Aite Una vez la misión concluyó Al parecer Toda la unidad Fue erradicada Aceitando a la oficina de cargo El mayor Krauser Y no fueron criminales Fue el gobierno No debería haber sido difícil Estar en una sola unidad En peligro Solo se había necesitado Un helicóptero Por alguna razón El ejército no lo intervino Con rumores de que la decisión Es el resultado De una lucha por el poder Entre los altos mandos También se dice Que fue una orden directa Del presidente De todas formas Nunca lo sabemos Porque la verdad Fue encubierta Pero estoy sobre una cosa El gobierno de Estados Unidos Dejó morir a esos soldados Guerreros jóvenes y valientes Que dedicaron sus vidas A proteger el país Quiero sacar este crimen a la luz No por ser mi responsabilidad Como reportero Sino porque es mi deber Como compatriota americano Nota aún Este documento Entre la operación Javier Fue escrito por un reportero americano Llamado Pakapakua Estatuto nunca será publicado Ya lo hemos ocupado De Pakapá Entonces Krauser Si que quería Bueno Krauser quería que Oh I'm waiting Krauser quería Que se Que se Mostrara La operación Secuestro al Eangeli Graham Fase 1 Inicia la ruta Desde el campus del objetivo Escolta el objetivo Hasta iniciar la fase 2 A voto estrés en el vehículo Y cuyendo a Baker La unidad de Eibol Te seguirá a otro vehículo Continuará conducido Tu ruta habitual Fase 2 Detener el vehículo Con la excusa De tener problemas Con el motor Te refiere el objetivo Al vehículo de Eibol Fase 3 La unidad de Eibol Cambia de rumbo Se mete Contener el objetivo Y coloca el objetivo En un contenedor La unidad de Baker Crea una distracción Le da gente Y se enfrentará La base de datos Investigación Y se crea su red Encontrará el punto K9 Y transferirá carga al barco O sea Esto es 100% Krauser dándolo todo Te felicito Por haber llegado Hasta aquí Novato He preparado Un campo de batalla Solo para nosotros Los soldados Regado Con la sangre De generaciones Durante siglos Es el sitio Perfecto Para saldar Nuestra cuenta De hace dos años Que cabrito Tengo cuchillos O sea Ahora toca Krauser Entonces no Y cuando sale El El hit Está loco este Me ha hasta dejado Mierdas Hola Ah hola Que susto Bienvenido Que compras Espera ¡Gol! Bienvenido 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 Gracias Esto antes te regalaba balas Me acuerdo que la Killer7 te... O sea, bueno, la Killer7 no, o sea, me refiero a mejorar la munición Te rellenaba el arma a tope Entonces era mejor rellenarla, o sea, comprarla esta de munición Una vez después de haberlo gastado He guardado, ¿no? Sí, vale Ah, sí, es literalmente la zona de Krauser Mejor el cuchillo, pero... Pues si acaso me traía He gastado esperándote, novato Preocupado por la chica, ¿verdad? Es típico de ti Siempre la decisión equivocada Si crees que voy a dejar que salgas con vida Es que eres más tonto de lo que creía No puedes salvarla No puedes salvar a nadie Ríndete, Krauser Servir a estos lunáticos no hará que vuelvan tus hombres ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? ¿Tenganza? ¿Tenganza? ¿Te crees que yo hago todo esto por penganza? Es que no se trata de eso Mira, en la selva tuve una revelación Lo más importante en este mundo es el más puro y más absoluto Poder Los iluminados me lo han dado Siempre has sido despreciable Pero al menos tenías un código Tenías honor Mírate ahora Basta de nostalgia Prepara ya tu arma, soldado ¡Vamos renovando! Como si tuviera otra opción ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡No tengas piedad! ¿Y tu instinto? ¿Qué hay que hacer? Ah, por ahí ¿Va a venir? Eso te iba a decir ¡Oh! Espera un momento A esto hay que quitarle esto ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Joder! ¡Uh! Me mata ¡Jolín! ¡Jolín! Ahora, por fin Mejor que te des prisa ¿Quién sabe cómo estará la chica ¿Hay algún objeto que me ha dejado? No ¿Recuerdas ese combate en la jungla? Casi no salimos con vida Confía en tu instinto No pienses Lo primero que me enseñaste ¿No puedo apagar eso? Bueno Pues nada Voy a juntar Esta con esta Y esta con esta Y me la voy a tomar Estoy llegando al máximo de la vida Este sitio es una trampa gigante No puedo luchar a su manera ¡Oh! ¡Qué tramposo! Eso es para apagar ¡Pero tío! Bueno Pues no me ha hecho mucho daño Por suerte ¡Oh! ¿No está? ¡Joder! ¡Oh! ¡Ay no! Ya me jodieron No sé si le doy ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Las tácticas de sigilo son lo mío, ¿recuerdas? Se me había olvidado. Oh, no. Ha colado una granada aquí. ¡Puff! Ahí está, rápido. ¡Pero tío! ¿Dónde está? Ya está, era un tiro así, gratis. Que me he visto que vaya a aparecer de pronto. Me tiene en la paranoia este. Joder. ¡Hostia! ¡Hostia! Ahí hay un... No, me ha parecido haber unos barriles. Pero no. ¡Ay, no! ¡Oh, Dios! ¡Cómo me la he comido! ¡Oh, Dios! ¡Ay, no! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Oh, aquí ya no salgo! ¡En serio! Hay cepos en todas. ¡Hasta luego! ¡Madre mía! Este pasillo, tú. Vale, hay que inflar a tiros todos los cepos. Claro, es que no se ven. O sea, son muy difíciles de distinguir. Vale. Vamos con cuidadito. Despacito y buena letra. ¡No se hiciera caso a gente como tú! La muerte se lleva a cobardes y múltiples por igual. ¿Cuál eres tú? No lo sé. Se lo preguntaré a ella. ¡Necesitas motivación! ¡Pienso en la chica! Todo este esfuerzo es mi honor. No deberías haberlo hecho. Lo deseo para que el papel se sienta especial. ¡Oye! ¡Oye! Guarrísimo, ¿eh? ¡Pero qué dices! Espera. ¿Desde cuándo eres así de cobardes? ¿Puedo darle a este antes de que... de llegar yo? No lo sé. Te has trabado con honores. Aquí está tu medalla. Vale. ¡Uf! ¿Cómo estoy? Ehm... ¡Joder! ¡Se acabó, soldado! ¡Oh, no! Baja aquí, ¿o qué? ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Uf! 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 ¡Ah, qué cabrito! ¡Ah! ¡Uh! ¿Pero eres aguarrada? ¡Joder! ¡Demasiado sabe! ¡Somos dos caras de la misma manera! ¡Significa que jamás nos pondremos de acuerdo! ¡Has llevado hasta aquí! ¡Pero no has aprendido nada! ¡Ni debo! ¡Qué tono de serpiente! ¡De ti me lo tomo como un cumplido! ¡Oh! ¡Tiene mucha vida, tío! No sé si meterle con la Magnum ¿Algún tirito? Me interesaría pelear en un sitio Donde pudiera empujarle a una de las granadas ¡Oh, Dios! ¡Qué guarro es! ¡Ve aquí, ve aquí! ¡Terrible! ¡Oh, estoy muertísimo! ¡Madre, no muere el mozo! Bastante bruto, eh A ver Está claro que tiene que ser cuerpo a cuerpo Esta no la entiendo, tío No sé cómo esquivar esta ¡Oh, jolín! ¡Otra vez! ¿Cómo esquivo eso? Hay un botón para echar para atrás rápido, ¿verdad? ¿Cuál era? La Q Con la Q Con la Q haces un giro rápido Vale, la Q ¡Se acabó, soldado! ¡Ay, no le he dado! ¡Ay, no le he dado! ¡Ay, no le he dado! ¡Pero tío, no se puede evadir! Quiero decir, si le he dado ¡Qué leches! ¡Evadir! ¡Pero si le he dado! A mí le he dado, eh Lo he visto a tiempo Uf, cómo lo odio ¡Se acabó, soldado! ¡Pero tío! Quiero llorar, eh ¡Déjate de guerra psicológica! ¡Verdad! 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 ¿No quieres descansar? ¡Ese brazo tuyo debe estar matándote! ¡Verdad! ¡Verdad! A tomar Lo que me queda No te estamparas contra la bomba, ¿no? Ay, no Soy tontísimo Me he equivocado de teclas Perfecto Me tiró él para atrás Me he equivocado de teclas Bueno, está guapo el combate Pero es difícil Se acabó, soldado Yo entiendo que hay que empujarle a las bombas Oye, pero si te estoy dando ¿Qué cojones? Abrir una nueva herida Es la mejor manera de olvidar Pues si le he dado Pero si te he parado Se ha subido, ¿verdad? Sí Una puta rata que es Una puta rata que es Te lo he dicho Una y otra vez Es un mono No tienes nuevos De hacer lo necesario Esa es la diferencia Entre tú Y yo No mato Hora de acabar Sí, hombre A oscuras Más Más borracho Más borracho Felicidades Felicidades Por haber encontrado tu fe Aquí está ¡Oh, pero si le he dado! Sí, bueno, a buenas horas La primera pelea, el primer juego era más fácil hongo ¡Oh, mierda! Pero era un par de cuchillazos y ya está, pero este... ¿Y es otro brazo? Ahora son dos No, es hora de enseñar al profesor No me sorprende que estés aquí ¡Ah, yo puedo mover! ¡Ah, yo puedo mover! ¡Ay, no! ¡Ah, yo puedo mover! ¡Ay, no! ¿Y ahora qué? ¿Piedras? ¡Ah, perfecto! ¡Ah, sin curación! ¿Puedo...? ¡Oh, chaval! ¡El corte! ¡Uf! ¡Uf! Vale, a ver... Hay que gastar, hay que gastar Hay que gastar, hay que gastar El ataque cargado de Krauser puede ser desviado Vale, 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 vale Hay que desviar, hay que desviar ¿A ver si se puede desviar todo? ¿A ver si se puede desviar todo? ¿A ver si se puede desviar todo? ¿A ver si se puede desviar y que no? ¿Este no? ¿El brazo izquierdo no? No me sorprende que estés aquí Ese hay que verlo Ese no Ese sí Ese sí Ese no Ah, vale, esto te tira estés donde estés Lo es todo El death no puede proteger nada Si sigues así No habrá nada que proteger ¡Uh! Ahí me pega Querías haberlo sabido Eso te equivocas Yo no sabía nada Ahora lo ves ¡Oh! Los bloqueados, solía ser de los buenos Bueno, y me ha ahorrado a Magnum entera Aquí no ha habido ni temporizador, ni explosiones, ni chorradas En el pecho no, hombre, dan en la cabeza No, hombre, no, lío Ahora ¿Me puedo quedar el cuchillo? Lo hiciste, mayor Lo hiciste Le tiembla el labio, no sé si es cosa del juego ¡Olé! ¡Olé! Sí que me lo ha dado, sí ¡Míralo! Guapísimo el cuchillo Puedes vender al otro Puedes vender al otro A que se levanta A que se levanta ¡Uy! No se le ha visto moverse, pero... Luego, en el original vive Porque Hada se enfrenta contra él ¡Ejem! ¡Vale! ¡Va para allá! ¡Vale! ¡Va para allá! Un poquito más Muy de agradecer Sus defensas son poca broma Poca broma, eh Ese debe de ser su santuario ¡Mira! ¡Ashley! ¿Habrá qué? Hombre, mi mejor amigo Echa un vistazo Seguro que hay algo de tu interés ¡Bienvenido! ¿Qué compras? Hostia, hay que mejorarlo Los armas están en buenas manos, amigo Ah, vale, pero... O sea, es... Es igual... O sea, el que tengo yo ahora... No tengo una para vender O sea, es como mejor cuchillo en todo Yo quiero un cuchillo infinito, pero... Yo quiero un cuchillo infinito, pero para eso hay que... Hace falta el... Hay falta pillar a todos los Salazar Y todos nos los he pillado Para el siguiente run que haga, buscaré una guía ¿En serio? Joder, que poco he aguantado ¡Hombre! No, Mike... Sé como termina esto... No, Mike... No, Mike... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¿Disparas o no disparas? ¿Qué dices? Sí, sí, a ver, yo quiero un tesoro A ver, espera por aquí No, está abajo ¡Anda! Por primera vez te dejan disparar Una máquina de asedio grande Ah, está ahí ¡Puff! Ha sido una mala combinación de situaciones, debo decir No está nada mal Me falta el brazo Y ese no sé qué le faltaba Hmm Oh, déjame coger al menos el tesoro Mejor que le haga caso ¡Date prisa y hace algo por esa arma! Mierda No salgas ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me morí! ¡No esperaba que me hiciera tanto daño, la verdad ¡Oh, Dios del escudo! ¡Ah, hay que pillar la torreta! ¡Qué haces por la pista! ¡Qué haces por la pista! ¡Ah, qué haces por la pista! ¡Ah, no! 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 Ese arma ¡Ese arma! ¡Eh! ¡Eh! Creo, creo que esa arma, no sé O sea, se dice el arma, pero no esa arma O sea, no Ese arma, es esa arma Creo, no lo sé Con prisa, eh ¡Ay, cómo te odio! Perfecto Casi me muero Hay un puto Vale Correr no parece tampoco una opción Válida Porque no creo que llegue tan rápido Mejor que llegue tan acaso Mejor que llegue tan acaso Joder No te creo, eh No te creo, eh Pero de dónde sales tú Pero de dónde sales tú ¡Ah, no! No te quiero, eh No te quiero, eh ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Me lo cargué? Lo arrepenté. Faltó el de lanzacohetes, que estaba por ahí. Ese es el que más me preocupa ahora mismo. ¡Ay! Tiene armadura, ¿eh? Lo tengo que matar a Dios al brazo, tú. ¡Qué inefectivo! ¡Ay! Vale, ¿qué quedará por aquí? ¡Hombre! No hay tesoros, ¿no? ¡Hostia! Me dejé un... Un spray. No voy a volver porque pereza, pero... Me pasaré en mi alma. ¡Toma! 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 Uy, que pensaba que lo reventaba Este Vale, ahora mejor Corriendo no iba a salir Hora de probar tu propia medicina Ya no más Ya por donde aquí Ah, vale, seguir Eso iba a decir, vale Hostia Si me vuelvo a subir a la cachara esta, ¿qué pasa? Ahí va Una granadita muy rica Oh Siguiente Oh, el puñetazo Vale Eso ahí Eso ahí Eso ahí Esto aquí Ah, perfecto Perfecto Aquí sí que fallaron No metieron mujeres Las incluyeron en los subinominados Pero aquí no Hostia Uy, quita, 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 quita Venga Venga, hombre No lo acordaba En lo original Si nunca Nunca sabía bien Cuál era el La verdadera ruta Para esto A cubierto A cubierto A cubierto A cubierto Joder Joder Oh, que hay uno ahí Joder Lo que faltaba Bien hecho Solo 100 balas Me habéis dejado Tampoco te dejáis Pararle a muchas cosas Me han quitado Me han quitado a mis Amigos Los Oh, vale Vale Es ese De un tiro Bien rico ¿Qué haces? Ay, no Que sube Jolín Basta ya Madre mía Por fin Ya o qué Ah, vale Que había que pulsar La otra El otro botón Parece que está Todo el mundo Más o menos Cascado Ya Se parece A la música ¿Eso es un lanzacohetes? No 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 El problema de otro es. Ha sido un tiro de Magnum muy bien gastado. Con el tonto ese. Todos hemos llorado a Mike alguna vez. Oh, ¿en serio? Ahora son novistadores. ¡Ah, y ahora me atacan! Amistradores de fuego. Sin motivo aparente. ¿Serás el siguiente, señor? ¡Vuelen de un tiro! A ese no llego. ¿A qué viene lo de los cuatro novistadores? Venidos un poco de la nada. Queda ya el final solo, ¿no? Ya no quedaba más. Si mal no recuerdo, el juego como que termina aquí. O sea, ahora ya toca Sadler y se acabó. Vita fea de edificio. Los huevos de nuestros hermanos reposan todas las naciones. La sangre de nuestros hermanos es todo nuestro alimento. Solo murió para renacer. Vivimos a través de la eternidad. Reinamos en lo absoluto. Kenan Sadler. Sí, yo creo que ya acaba esto. Me jodas, ¿que dan medallones? Lo digo por terminar ya, directamente. Y no... Y no hacer otro capítulo. No, espera. Aún queda un poco. Medallones azules. Creo que cada uno de estos medallones azules que hay colo en las ruñas. A ver si ha hecho añicos. Vale. Joder. Fuego cegato sí que estoy. Aquel va a estar en el mar. Hostia, ¿dónde estará aquello? Será por abajo. No me acuerdo cuánto queda exactamente. No sé si me da para hacerlo en un capítulo o en otro. Creo que voy a hacer otro. Pero lo voy a hacer seguido. Tiene que ser ahí, ¿no? Ahí no que está aquí, pero encima. No, pensaba que era eso. No, está abajo. O sea, está. A esta altura. Pero aquí. Joder. Cualquiera diría, ¿eh? O sea, hay dos que no lo ubico. Quiero decir. Este no tiene... O sea, está en mitad del puto mar este. A ver, un momento. Vamos a ver. ¿Cómo se dice arrecifén? A ver. Vale, ya está. Ya los he pillado. No tenía tanto lío. Estaban un poquito escondidos. Sí, quiero salir de modo fotógrafo. Yo creo que aún queda. Así que en cuanto pueda guardar, voy a guardar. Y vamos a grabar otro episodio luego. O sea, no sé cuándo me va a volver a dejar guardar. Aquí había un regenerador. De hecho, había dos o tres. La última vez que miré aquí había dos o tres regeneradores. Anda. Me he quedado sin. Por primera vez te hace un montón. ¿Puedo hacer algo más? No. Si hay un salazar por ahí. Y hay medallón aquí arriba. Ah, no. Estará desde fuera. Me quiero morir. Míralo. Sí. Pensaba que habíamos superado esto. Pero no. 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 Ahora no está. Justísimo. Hostia, justísimo. Perdón. No está en la cabeza. No. 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 O sea, este era lo normal Y se ha convertido en de los de pinchos Quería que viniera Oh, tío, es que no se puede, ¿eh? Ah, no, está muerto Me parece infernal, ¿eh? A veces, ¿eh? Si le estoy dando claramente ¿Qué me estás contando? ¿Por qué se le destruye? No lo entiendo Pues si le estoy dando ahí Madre, que me parió Transporte de especímenes Se han completado las reparaciones Sin incidentes Desde que hay instalaciones Son hoy utilizadas para confinamientos El trabajo requerido para reforzar El cierre hermético ha sido mínimo Si no existe ningún problema La prueba se ha insistido en tiración Traemos el expediente restante A edificio 1 Se han transferido todos los especímenes Sin embargo, no ha sucedido Un ligero percáncer Ante el transporte de uno de ellos Cuando se ha violentado Pues suelta el número de bajas Ha sido menor de lo que anticipamos Por favor, tengo mucho cuidado Cuando está teniendo los especímenes O sea, recibo informes Que está empezando aquí Totalmente a bajas temperaturas Ah, vale O sea, que se vuelven Vivos A bajas temperaturas Me han quedado cuatro solo Buu, no voy a poder reinar Esa mierda Ni de coña Es que no me queda para No me queda para O sea, tengo que correr Si esto no se va Voy a morir, tío Porque no puedo Sobrevivir No me queda munición de nada Para que pueda Matar a esos Ah, volví a su planeta O sea, es que me No lo voy a conseguir Ya, tío Es que ¿Qué quieres que haga? Bien ¿Pero qué hago? Lo tumbo Con una granada No sé si me puedo curar Sí, me voy a la serpiente ¿Qué? No jodas ¿En serio? ¿En serio está así de apurado? No le puedo sobrepasar corriendo Claro, es que ¿Qué esperas? No sé, chico La verdad No sé qué hacer Bueno, intento bajar Porque otra cosa Que, claro La visibilidad ayuda mucho En esta La verdad Esta sala es muy Muy buena Para hacer esto ¡Ah! Perfecto Bueno, pues ya se acabó Olvídate Dos Ideal Solo me quedó O sea, me quedó Un granadazo Nada Ahí va un regalo Nada Ni siquiera Hostia Hostia El tiempo En el que son Eh... Vulnerables Es Nulo Nulo Ah, la mira Me deja ver Lo que hay En una bolsa Claro, es verdad No lo he pensado Espera Hemos... Ah, nos falta El del otro Terminado Pero qué Pero no me marca Sus puntos débiles Me piro Yo le daría ya Y me los bajo De uno en uno O qué O no va a salir bien O no va a salir Es que no Es que no Es que no, tío Es que no Es que no O sea, lo siento Pero no Ah, pero es que no Es que no se puede Vale, pues nada Mátame Me da igual A lo que quieras Mátame No están hechos Para matarlos Joder Aquí me cabe algo No Ay A ver Repasemos el plan Repasemos el plan Inflar a ese desgraciado Con esto Y luego nada No hay más plan Y luego Tenga la boquita Pegarle con la pistola Hasta poder pegarle Un magnumazo Ah Claro Es aquel Y se le meto Y se le meto Me gustaría ver Gracias Gracias No me mates Ay, por el amor de Dios Tiempo justísimo Basta Por favor Un poco De por favor Pues sí, lo voy a dejar aquí Y otro día Y otro día más Madre de amor hermoso Como queda en tesoro Madre mía Se aún queda Un queda, eh Una mierdecilla por ahí Buen trabajo ¿Qué compras? O vender Vender el cuchillo normal Hostia No hay diferencia El precio Bueno Lo decidimos Nosotros Podría vender Es una barbaridad De mierda Podría comprar un lanzagohetes Es una barbaridad Y vamos full supervivencia Espera Espera Vamos a poner Esto aquí Ya por fin Bienvenido Puedes vender Esto 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 Por si acaso Por si acaso El otro no Pues me ha comprado Un lanzagohetes ¿Qué le parece? Sí Eh Esto por ahí 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 Mira a ver ¿Qué tal, amigo? Un tipo como tú Notará la diferencia Al instante ¿Has tratado los ajustes Normales Para esta arma? Si te interesa Continuar Con algo más Bueno Vuelve cuando quieras Vale Para el siguiente Me meteré ahí ¡Hala! Me vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós